Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café, nuestra serie Coffee and Crime. El caso que les voy a compartir es sumamente triste. El asesinato de una joven transgénero conocida como Alexa en el pueblo de Toa Baja, en Puerto Rico, causó gran indignación no tan solo en la isla, sino también en Estados Unidos. Gracias a En Casa de Dios Salis y Joseph Morris por recomendarme este caso. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal. Si no lo has hecho, es totalmente gratis. Solamente tiene que hacer clic aquí abajito donde dice subscribe en el botoncito rojo y ya estás suscrito. Regálame dedito arriba, comenta, comparte. Todo eso ayuda a que el canal siga creciendo y te doy las gracias. Y bueno, señores, sin más, ¿qué tal si comenzamos con el caso de hoy? Carlos Alberto Negrón Luciano nació en 1991 en el municipio de Carolinas, cerca de San Juan, en el seno de una familia pobre y disfuncional. Unos días se llamaba Alicia Neulicia Luciano Ruiz o Alexa Negrón Luciano, pero era más conocida como Alexa. Ella era una mujer transgénero, pobre y de color. Aparentemente, era el tipo de persona transgénero que son expulsadas del seno familiar o que han sufrido violencia, incluida sexual, dentro de la propia familia. Alexa era una persona sin hogar. Vivía en la calle, padecía condiciones de salud mental y deambulaba por distintas zonas. Casi siempre andaba con una bolsa con sus pocas pertenencias, una toalla vieja que envolvía el cabello como un velo y un espejo retrovisor de un auto, con el que solía mirar atrás. Tengan esa partecita, esa última parte presente. La tarde del domingo 24 de febrero, el nombre de Alexa y sus fotos se hicieron virales en las redes de la isla luego que una persona la llamara a la policía porque entró a un baño de mujeres en un McDonald's, un restaurante de comida rápida en el pueblo de Toa Baja, al oeste de San Juan. Algunas personas que se encontraban en este lugar, en ese restaurante de comida rápida, empecé a asumir que se trataba de una mujer transexual. Denunciaron que había un hombre disfrazado de mujer en el baño de mujeres y era un riesgo para las que se encontraban allí. Según la denuncia, esa persona, es decir, Alexa disfrazada, había utilizado un espejo para mirar las partes íntimas de otras mujeres en el baño. Esas alegaciones provocó que durante todo el día se estuviera compartiendo por las redes sociales una foto de Alexa en el restaurante y también un llamado a que se hiciera algo en contra de ella. En pocas horas, la publicación había sido compartida miles de veces. La policía llegó al restaurante para investigar el incidente, pero al constatar que no se trataba de lo que esas personas habían alegado sobre Alexa, posteriormente la dejaron ir en libertad. La madrugada siguiente, es decir, el lunes, la policía de Puerto Rico anunció haber encontrado un cadáver con múltiples disparos en un prado cerca de una carretera principal en Tua Baja. Aunque los primeros reportes no indicaron de inmediato quién era, solo dijeron que era un hombre vestido con falda negra. Más tarde, organizaciones de defensa de los derechos LGBT lo corrigieron e indicaron que se trataba de una mujer transgénero, es decir, Alexa. Al poco tiempo, un video grabado por los agresores comenzó a circular por las redes sociales y fue difundido por medios locales. En la grabación se escucha a varios hombres burlándose y amenazando mientras enfocaban la cámara del celular hacia una persona en una tienda de lona donde se encontraba. Uno le grita textualmente mira a la loca. Otro también amenaza con agredirla. Luego se escuchan disparos. Al día siguiente, el martes 25 de febrero, el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico confirmó que familiares de Alexa acudieron a reconocer el cuerpo, identificado con el nombre que se le dio en su nacimiento, Carlos Alberto Negrón Luciano, de 29 años. Esa misma noche, una persona de interés fue detenida en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, pero fuentes de noticias aseguraron que la persona fue dejada en libertad. Varios hombres fueron detenidos e interrogados en los próximos días, pero también fueron dejados en libertad. El asesinato de Alexa provocó enojo e indignación tanto en la isla como en Estados Unidos. Incluso la senadora del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, escribió lo siguiente en Twitter. Estoy triste por Alexa y sus seres queridos. Esta epidemia sigue creciendo. Debemos usar todas las herramientas que tenemos para ponerle fin y proteger a las mujeres transgéneros de color. El gobierno de Puerto Rico también condenó lo sucedido y pidió que se investigue como un crimen de odio y un acto de violencia contra la mujer. La ex gobernadora de la isla, Wanda Vásquez, dijo en un comunicado, textualmente, todo apunta a que es un crimen de odio y así mismo se va a tratar. Con esa rigurosidad para que esas personas que permitieron este cruel asesinato, de la manera que todo Puerto Rico lo vio, que respondan. Para rendirle honores y combatir el desprecio hacia las personas transgénero, los informes de noticias sus defensores compartieron en Twitter el hashtag se llamaba Alexa. El FBI ofreció una recompensa de 25 mil dólares por cualquier información que conduzca al arresto de los que asesinaron a Alexa. En agosto del 2021, un año y medio después, los presuntos asesinos de Alexa fueron detenidos. Jordani Lavoy García, Cristian Rivero Otero y Anthony Steven Lobos Ruiz. Los tres fueron acusados por un gran jurado federal de conspiración para cometer un crimen de odio, violación a la ley para prevenir crímenes de odio y obstrucción a la justicia. Según el informe acusatorio, los tres hombres seleccionaron a Alexa como objeto de una agresión debido a su identidad de género. Mientras manejaban por toda baja, reconocieron a Alexa por las publicaciones que se habían hecho ese domingo en las redes sociales, que alegaban falsamente que ella era un hombre vestido de mujer que había entrado a un baño de mujer en un restaurante de comida rápida. Luego de insultarla y hostigarla por un tiempo, se fueron a buscar una pistola de bolas de pintura o paintballs. Regresaron al lugar donde habían visto a Alexa y le dispararon. En los dos incidentes, uno de los acusados grabó lo ocurrido con un celular. Posteriormente, el video fue compartido en las redes sociales y enviado a más personas. Anthony Steven Lobos, de 21 años, se declaró culpable de ayudar y ser cómplice tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. El 28 de noviembre del 2022 fue sentenciado a dos años y nueve meses de prisión y a tres años de libertad condicional. Él recibió esa condena porque no fue quien disparó, sino quien grabó el video. En cambio, Jordani Lavoy García y Cristian Rivera Otero fueron acusados por un gran jurado por crímenes de odio y conspiración. Si son encontrados culpables, enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión por el cargo de crimen de odio, cinco años por el cargo de conspiración y una multa de hasta $250,000. Estos dos aún están en espera de juicio. Ninguno fueron acusados de asesinato. Los familiares de Alexa no estuvieron de acuerdo con los cargos. Su padre dijo textualmente, yo como padre no estoy de acuerdo que se haga ningún arreglo. Murió y murió su familia. Su madre que está aquí, ella no tiene vida. Su madre no tiene tranquilidad ni paz. No duerme. No descansa. Lo siguieron cruelmente. Lo acorralaron. Le quitaron la vida a un ser humano que no le hacía daño a nadie. Una persona que no se metía con nadie, con problemas mentales, no merecía que le quitaran la vida. Lo terrible de este caso del asesinato, bueno, aparte del asesinato de Alexa, no fue solo lo que ocurrió, sino que fue grabado en video y se difundió en las redes sociales. Todo el mundo pudo ver como estos muchachitos, estos jovencitos, porque tenían entre 20, 21, 22 años, no tenían oficio y cómo la hostigaron, la maltrataron, abusaron de ella verbalmente y luego le dispararon hasta quitarle la vida. Lo más triste, lo más lamentable, lo más injusto es que todo se trató de una confusión. Solo por el hecho que Alexa siempre caminaba mirando al espejo retrovisor que siempre llevaba consigo, un comportamiento que quizás lo hacía para sentirse segura, para ver quién está atrás de mí, quién me viene a atacar. Porque estoy segura que no era la primera vez que alguien le decía groserías, que intentaban hacerle daño por ser una mujer transgénero, de color. Ella caminaba por las calles en distintas zonas a toda hora de la noche, dormía en las calles. Así que imagino que en su mente ella necesitaba siempre estar mirando qué estaba pasando detrás de ella por miedo a ser atacada. Bueno, mi gente, esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy de este lamentable caso. Es un caso relativamente reciente. Uno de los acusados fue sentenciado, como le dije, en noviembre del año pasado del 2022. Aún estamos a espera del juicio de los otros dos acusados. Vamos a ver cuántos años le van a dar. Tan pronto tenga más información o culmine el juicio, le dejaré saber por medio de un comentario aquí debajo de este video el resultado, la conclusión, a cuántos años fueron sentenciados los otros dos jóvenes. Mi gente de Puerto Rico, si ustedes se enteran primero que yo, por favor, me envían un mensaje, ya sea por Instagram o me dejan un comentario aquí debajo de este video. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verme, por comentar, por regalarme dedito arriba. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.